¡Hola amigos! Me alegro mucho veros de nuevo en mi canal. Hoy vamos a preparar estofado de pollo con tomate y especias. Vamos a ver la receta. Para preparar el plato de hoy vamos a necesitar un kilo de pollo, yo estoy usando estos muslos, realmente se puede usar cualquier parte de pollo. 4 cebollas, 3 dientes de ajo, 40 ml del zumo de limón o del vinagre blanco, 3 cucharadas de aceite de girasol sin olor o aceite de oliva, 100 ml de caldo de pollo o de agua, 700 gr de tomates pelados, al gusto sal, pimienta negra, orégano seco, tomillo, paprika o pimentón dulce, una pizca de chile, y hierbas frescas al gusto, yo estoy usando el perejil. Primero vamos a cortar la cebolla en juliana o en semi-aritos, como más os guste. Si esta, por ejemplo, es pequeña, entonces la cortaré en semi-aritos. Esta en juliana. Después cortaremos los tomates del mismo modo. Ahora, en una sartén grande con el fondo grueso, vamos a verter el aceite de girasol y esperaremos que este se caliente. Añadimos la cebolla y la vamos a sofreír hasta que esta se ablande. Mientras tanto, vamos a hacer unos cortes en la piel del pollo. Esto lo hago para que las especias puedan alcanzar la carne. No simplemente se puede quitar la piel, pero no lo voy a hacer esta vez. Y un corte así. Cuando la cebolla esté blandita, agreguemos el pollo con la piel poco abajo. Y vamos a freír todo a fuego alto durante unos minutos para que la piel se dore un poco. En tres minutos voy a voltear el pollo. Ahora le vamos a agregar los tomates. El zumo del limón. Al gusto, sal. Pimienta negra. El orégano. El orégano. El tomillo. La paprika. Y una pizca de chile seco. Escribimos. Y una pizca de chile seco. Y una pizca de chile seco. Vertemos el caldo de pollo. Mezcleamos todo un poco. yo le voy a agregar más sal tapamos la sartén bajamos el fuego lo voy a poner a medio bajo y estofaremos todo hasta que el pollo esté listo eso nos tomará alrededor de 20 minutos de vez en cuando podemos revisar el contenido de la olla mezclar todo y agregar más condimentos si veamos que le hacen falta al plato por cierto amigos si el plato al final os parezca un poco ácido le podéis agregar una cucharadita de azúcar para suavizar el sabor yo ya le agregué media cucharadita de azúcar mientras tanto vamos a pasar el ajo por una prensa de ajo y picaremos menudito el perejil han pasado 25 minutos ya he agregado más especias al plato más azúcar, más sal y al final voy a agregar el ajo machacado mezclo todo muy bien y apago el fuego para que no se pierda el sabor al ajo y ya amigos nuestro plato está listo se puede servirlo junto con el pollo porque es muy sabroso o simplemente sacar un muslo de pollo y servirlo con arroz o con pasta y a la hora de emplatar el pollo hay que decorar el plato con el perejil fresco como veis este plato no es tan difícil de hacer y el sabor siempre queda buenísimo amigos si os ha gustado la receta de hoy por favor dar a me gusta compartir y suscribiros a mi canal nos vemos en mi próximo vídeo chao y buen provecho chao y buen provecho